¡Adi! ¡Golpea! Y Devon está aquí Parece un vagabundo Pero uno guapo ¡No pensaba, no pensaba! ¡No pensaba, no pensaba, no pensaba, no pensaba, no pensaba ¡No pensaba, no pensaba, no pensaba, no pensaba, no pensaba, no pensaba ¡Combantir el poder! ¡Sí! ¡El clima es perfecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es lo que quería! ¡Olvídalo! ¡Quiero comer! ¡O me voy a desmayar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué para ahora sí quedis volvo! ¡Así vas a conocer a tu papá! ¡Que a tu tíos alguien! ¡Cuad Cheese! ¡En el bosco hijo cuando esto se hizo de fertig ser! ¡UI! ¡Y hazlo, oh, oh, oh! ¡Sí!